Vine a ver a mi amante, un hombre casado, de esos que engañan a sus esposas, con mujeres liberales como yo y luego andan de hipócritas. O sea, ¿sigues con él? Sí, sigo con él. ¿Quieres saber algo más? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Cómo se llama su esposa? ¿Qué pasa? Así que por este medio, denuncio que cualquier cosa que pueda sucederle a mis hijas, a cualquier otro miembro de mi familia o a mí, es obra del exdiputado Escobedo. Muchas gracias. Esto fue Sin Límites. Ok, corte. Entra Cortinilla. Gracias. Gracias. Claro, abuelita. Hola. Hola. Si viniste a cuidarme, no te preocupes. No estoy en peligro, pero gracias. No. Vine a disculparme contigo nuevamente. Y decirte que yo jamás les haría daño, mucho menos a Isabel. Yo intentaba protegerla. Entiendo, pero ¿puedo seguir con lo que estaba haciendo? Mira, te traje una película. Y es vieja. Es muy buena. Casablanca. No sé si la conozcas. Sí, ya la he visto y varias veces. Sí, yo también. Pero una más no haría daño. ¿Tienes novia Robles? ¿Con ella veías Casablanca? Salí de una relación de muchos años, pero no vine a hablar de mi vida privada. No vine tampoco a pedirte disculpas ni a darte la película. Te vine a proponer algo. Que si en unos años, muchos, ponemos una agencia de investigación que se llame Robles Urrutia. ¿En cuántos años aproximadamente? Pues tienes que terminar la preparatoria, estudiar criminalística. Yo creo que cuando tengas 24 o 25 años, esa edad empecé yo. ¿Tantos años? Es que no nada más es la escuela. Hay que tener experiencia, hay que vivir. Eso es lo más importante de un detective. Ok, me parece bien, pero suena mejor Urrutia y Robles. ¿Qué pasó, mi Roquí? Habla, Rojas. ¿Estoy esperando tu depósito del mes? ¿O voy a hacer que te clausuren tu changarrito? Acuérdate que tu alcohol es adulterado. ¿Te cuento algo? Bueno, ya sé que no me vas a escuchar porque eres un cadáver. Pero me toca hacerte la autopsia y pues uno tiene que conversar con alguien. Soy el forense Gutiérrez. ¿Sabes algo? Estoy enamorado de una mujer. Llevo como tres años así. Es la teniente Loreto. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Hola, Alan. Habla Estrella Herrero. ¿Qué tal todo por Estados Unidos? Muy bien, muy bien. Y te tengo buenas noticias. Siempre sí va a ser posible que viaje a México. Incluso voy a llevar a mi hija. Está muy emocionada. Te la paso para que se salude. Sí, claro. Qué buena noticia. Pásamela. Hola, soy Paulina. Hola, Paulina. Mucho gusto. Yo soy Estrella. Dice mi papá que tienes una hija de mi edad. Sí, se llama Ivana y cuando vengas se la van a pasar muy bien. Qué bien. Bueno, un abrazo. Te paso a mi papá, ¿ok? Daddy, come here. Admiro su gran café. ¿Lo felicito? Yo la felicito a usted. ¿Por qué? Admiro su trabajo. Muchas gracias. Trato de hacer lo posible. Todos tratamos. Pero usted, usted tiene éxito. Órale. Tú sabes todos los textos de Casablanca. Qué padre. Tú también, Raúl. Oye, ¿qué te parece si palomitas, compramos unas golosinas, más refresquitos y vemos el arco en Maltés? Ok. Me parece. Bueno, ven. A ver. Ahí está con Raúl. Por favor. Gracias. ¿Todo bien? Por el momento, sí. Pero quién sabe qué se te ocurra mañana, qué tiradero hagas. ¿Quién se te ocurra matar? ¿A qué ser de invites a molestar a una chava? Ya me cansé de arreglar tu basura. Vas a tener que hacerlo tú. ¿Sabes algo, Lobo? Tranquilízate. Siempre te veo muy tenso. Yo tengo una muy buena noticia para ti. Mira. Se acaba de depositar esa suma en tu cuenta personal. De parte de León Rojo por tus excelentes servicios. Saca ese dinero de mi cuenta, yo no lo quiero. Sácalo inmediatamente. Yo me salgo de esto, de no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Qué bonita frase, Lobo. Pero ¿sabes algo? Deberías de aplicarla para ti. No hay vuelta atrás. ¿Sabes? Creo que ya es hora de presentarte a un muy buen amigo que tenemos en común. Amigo. Es la primera vez, Santiago. La primera vez en toda mi vida que ponen en duda mi honestidad. Lo que he hecho siempre es trabajar por la justicia. A ver, por favor, no te altees. La gente lo sabe y te va a apoyar. Si no, si Catalina me dijo que ha habido muchos mensajes en redes sociales apoyándome. Pero también hay otros en contra. Y es lógico. La gente le quiere creer a su diputado. Santiago. Francisco, no te esperamos. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué sacaron? Clara, de verdad. Créeme que lo siento mucho. Estuve platicando con los jefes durante horas. No pude convencerlos. ¿Convencerlos de qué? ¿Que también están dudando de mí después de todos estos años de trabajo? No, no sé qué es lo que piensan. Pero está suspendida del canal. En lo que se aclara la demanda que interpuso Mario Escobedo en tu contra. No, 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 no. Cuando nos tuvo enfrente a mí y a Osorio en la Procuraduría. ¿Cómo supo que no íbamos a denunciarlo? Una pregunta. Esta plática va hacia alguna parte. Nos vamos a contar nuestras vidas, algo así. Porque las de ustedes me importa un carajo. Tranquilo. Hans me insistió. Y debería de conocer al famoso López. Y por lo demás, Hans ya tiene mi propuesta. Quiero conocer a su jefe y entrar al negocio de las muchachas. Todo limpiecito. Bueno, yo ya te dije que para eso primero hay que hablar con él. Obviamente. Perdón, tengo que tomar mis pastillas. Espero noticias. Hasta la vista, socios. Lo dejaste bien jodido. Así es. Saca esos millones de mi cuenta. Es en serio me retiro de esto. Tú ya sabes que esa decisión no la tomo yo. La toma León Rojo. Justicia, justicia, justicia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A quién están? ¡Asecillo! ¡Violador! ¡No se deje habla! ¡No se deje habla! ¡No se deje habla! ¡No se deje! ¡Un cifrío violador ha vencido! ¿Me suspendieron del canal? Sí. ¿Después de todos estos años en los que le he dado a ganar a esa cadena credibilidad? ¿Rating? Sí. ¿Después de todo eso se atreven a dudar de mí? Parece que les conviene más tenerte involucrada en un escándalo que mantenerte al aire, ¿no? Sí, sí. Yo lo sé. Yo propuse que te llamaran para escuchar tu versión. Pero insisten en que es un problema de canal, que no es un problema tuyo, que ellos tienen que defenderse de posibles demandas. No lo puedo creer. Sí. ¿Cuántos de los ejecutivos votaron en mi contra? ¿Y cuántos a favor? No me tienes que decir nombres. Fue decisión unánime. ¿Cómo unánime? ¿Tú también votaste en mi contra? Te querían despedir. Tuve que ceder con mi voto, limitado voto a una suspensión en lo que se aclara el caso. Yo les dije que si seguían tratándote de esta manera, entonces tarde o temprano ellos serían los perjudicados. No lo puedo creer. Después de todos estos años de trabajo honesto, no te preocupes. No voy a regresar a trabajar en ese camino. Es tu decisión. Yo lo que quiero que sepas es que desde ahí voy a hacer hasta lo imposible por limpiar tu nombre. Mi nombre está limpio, Francisco. Mi nombre está limpio. A esas personas les pagaron para venir a atacarme y a difamarme. exijo una aclaración puntual de los hechos y un visitador de los derechos humanos. ¿Por qué no mejor nos dice quién era la mujer del video? Tal vez eso lo pueda ayudar. ¿Y tú quién eres para venirme a hablar a mí de leyes, policía de quinta? Saquen a este tipo de aquí, ¿sí? Llévenlo a una celda mientras organizamos otro traslado. Lo último que queremos es a un juez muerto mientras está bajo nuestra custodia. Vámonos. A mí no me llevan de ningún lado. Vámonos. Suéltame. No me coquen. Vámonos. No saben por qué se están metiendo infelices. Suéltame. 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 No, Juan. Bueno, pues fue lindo mientras duró, ¿no? Clara, ojalá reconsideres tu postura una vez que todo esto haya pasado. No. Si lo que estoy pensando es que voy a demandar al canal por incumplimiento de contrato. No. Mira, el canal no quiere mostrarse tendencioso. Por eso tiene que mantener una postura neutral. No es que no crean en ti. Fran, pero si la opción no es retirarme. La opción es probar mi inocencia. Y ellos me están escondiendo. A mí me gusta enfrentar los problemas de frente. Y justamente antes de irme quiero hablar de eso contigo. Deberías hacer lo mismo. ¿Y yo? ¿Pero a qué te refieres? Pues a tu matrimonio. A esta idea loca de estar viviendo aquí en el canal. A tu problema de adicción. Ah. Ya. Ya te molesta que no confíen en ti. Y por lo visto yo tampoco soy favorecedor de tu confianza, ¿verdad? Ah. Yo te conozco. Ya, deja de mentir, por favor. Yo le creo a Maite. Yo tampoco me di cuenta hasta que me lo dijo. Pero la verdad es que sí. Tu carácter ha cambiado con los años. Ahora eres... Eres más cínico, eres más intolerante. La has cambiado. Es culpa de la vida, Clara. No es culpa de la coca. Tú tienes una respuesta para todo, ¿no? Fran, te lo estoy diciendo porque te quiero. Porque no quiero que toques fondo. Quiero que tomes conciencia. Yo quiero decirte que, aunque me regañes, te voy a extrañar como un loco. Yo también. A ver, licenciada. Sí, yo sé que fue infiel. Pero él es un cocainómano. Claro, le metí una golpiza a mi amante. ¿O qué? ¿Eso no cuenta? ¿Sabe qué? Muchas gracias de nada. No, lo que voy a hacer es irme a buscar a otro abogado que sí esté de mi parte. Ándale, sí, muchas gracias. Ay, no, bueno. Sí, buenas tardes. Mire, necesito un mecánico. Sí, sí, mi marido me ponchó las cuatro llantas de mi coche. ¿Cómo? A ver, ¿qué no entiende que necesito un mecánico? Además, quiero dejar una constancia de los hechos. ¿Cómo que no puede? Bueno, de perdida mándeme a alguien que me ayude a inflar las malditas llantas. ¿Qué pasó? ¿Ese mi chololo? ¿Qué pues? No, 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 no. Ustedes pónganle fecha. ¿Y ya era hora de que me tocara conocer al jefe? Vaya. Sí, 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 no, claro, él y yo hablamos. Va. Bueno, pues, me avisas. Va. El jefe. ¡Au! Tenemos un revoltijo de casos. Quiero que los agendemos para ver avances en cada uno de ellos. Antonio, llegas tarde. Tenía hueva. Ya saben, flojera, apatía. Ganas de bostezar. ¿Qué o qué? ¿No puede decir esto? ¿O las paredes se escuchan? ¿O aquí hay un gran hermano que me va a echar de la casa por hablar así? ¿Mm? Responde, Loreto. ¿Responder qué, Antonio? Si estás diciendo puro disparate. ¿En serio? ¿Y qué más? ¿Qué más digo? ¿Quieres que vaya al grano? Yo voy al grano. La falta de confianza. Pero fíjate, ahora mismo voy a decir algo aquí de la vida personal de cada uno de ustedes para que sepan que no somos completamente desconocidos. Así que... Team Marine de Dos Piwe. Mini, 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 mani, no. Les voy a contar algo de la vida personal de ella y yo. ¡Basta, Antonio! ¡Basta! Cierra la puerta, por favor, Herrero. ¿Cómo lo supiste? Por lo de la fumigada. Porque se veía venir. Porque eres muy obvia. Yo no soy muy obvia. Sí, sí eres muy obvia. ¿Alguien me puede decir de qué estamos hablando? Estaría bien que nos enteráramos. Hay micrófonos en todas partes. La gente de la Oficina Superior de Investigaciones los colocó el día de la supuesta fumigación. ¿En todas partes? Aquí no. Y tampoco en los separos para no violar el derecho de los detenidos. Fabuloso. ¡Qué considerado! Les importan los derechos de los delincuentes, pero los de los policías les importa un carajo. Pues ya ven de qué tamaño está todo esto. Así fue como me enteré de lo de Rojas. De que recibe sobornos y de que borró los archivos. Así también me enteré de que existe alguien apodado León Rojo que tiene que ver en el asunto del tráfico de mujeres. Precisamente eso le iba a decir. Tenemos que investigar bien ese nombre y quién es León Rojo. Ya lo haremos. Por lo pronto, cada vez que queramos hablar sin que nos escuchen tendrá que ser aquí. Fuera. Antonio. ¿Cierro la puerta? ¿La dejo abierta? Hace rato ¿Ibas a decir que tú y yo nos acostamos? Claro que no. Solo quería que dijeras luego, es mi Rojo. A veces te odio Antonio Abélica. ¿A veces? Yo pensaba que sí. Los pilotes comienzan a revolotearme. Lárgate. Dile a tu jefe que sigo vivo, que no voy a negociar. y de paso le dices a Hans que esto no ha terminado. No vengo de parte de Hans. León Rojo le mandó sus saludos. Los saludos son suficientes en este momento. ¿Qué es esto? Es un depósito a cuenta de su esposa para que no lo restren. Es el futuro asegurado de ella y de sus hijos. ¿Y qué se puede darle a un rojo que yo haga a cambio de esto? ¿Que me traiga una cápsula de cianuro o qué? No, no, nada de eso. ¿Qué él quiere es que usted viva como rey en prisión mientras todo esto pasa? Perdón, ¿qué digo prisión? En un lugar de lujo. Sala, comedor, orbaño, todo lo que usted se merece. Eso es lo que León Rojo quiere. Además, ¿quién no le dice que en un año le podamos hacer un túnel en el cual se puede ir por ahí y de repente aparezca en las Bahamas? De acuerdo, pero solo hay un detalle que no me gusta en este plan. No veo nada que pueda limpiar mi nombre. Pues, Osorio, discúlpeme que sea cínico. Pero el único consuelo del populacho es cachar a los políticos y corruptos. No pueden hacer nada más, nunca lo hacen. Además, aquí no importa de qué manera se consuelen. ¿Cómo es posible que ustedes, que fueron parte del operativo para rescatarme de Mario Escobedo, se queden ahora de brazos cruzados cuando el tipo está diciendo que yo lo ataqué? Clara, te entiendo perfectamente, pero desgraciadamente él también tiene derecho de réplica y puede decir lo que sea aunque solo sean mentiras. Bueno, pero lo pueden investigar, ¿no? ¿Ya hablaron con los vecinos de la casa donde me tuvo secuestrada? ¿Ya revisaron sus estados de cuenta, las llamadas telefónicas que hizo el día que me secuestró? Clara, te prometo que en cuanto tengamos un segundo lo haremos, pero estamos con el caso del juez Osorio, con la muerte de Karina, nuestros archivos están desaparecidos, todos necesitan justicia, la necesitaban para ayer. ¿Y qué significa eso? ¿Que el caso de mi hijo también ya pasó a segundo plano? No, por supuesto que no, lo seguimos investigando y sigue siendo una de nuestras prioridades. Bueno, a ver, ¿y qué significa eso de que siguen investigando? Con todo respeto, teniente, porque yo no estoy viendo claro. Estamos investigando a Renata, por ejemplo. Acabamos de descubrir que ella no estaba en Tepoztlán la noche en que mataron a Ignacio, estaba aquí. Y yo no sé si ustedes lo sabían, pero nos tenían que haber informado. ¿Renata estaba en el DF? ¿Quién? ¿Isabel? Pásale. ¿No está Gabriel, ¿verdad? No, no, no. Salió. ¿Lo quieres esperar? No, a Gabriel no lo quiero volver a ver nunca más en mi vida. ¿Y eso? ¿No te contó? No, obviamente no te contó. No te va a gustar nada lo que vas a ver tú tampoco. Gabriel fue a mi casa y le dije que todavía me gustaba y que lo seguía llamando. ¿Y sabes qué me contestó? Tú también me gustas, Catalina. ¿Catalina? Se equivocó a Isabel. Fue un acto fallido, ¿no? No, 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 Pablo. No se equivocó. Apenas lo dijo y salió corriendo de mi casa. Yo no sé en qué momento, pero a Gabriel le gusta Catalina. ¿Y Catalina dijo algo más? No está bien que estés así, no me gusta verte así. ¿Qué? No se equivocó a Isabel. Ya sé, Catalina, perdón por llegar así, pero no tiene otra forma para avisarte. Me imagino que no le dijiste que venías aquí, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No. A ver, ¿le dijiste Catalina a Isabel? Ya dije que sí, fue sin querer, no sé por qué se me salió. Ahora ya, pues obviamente está enojado conmigo, está furiosa. Sí, o sea, no sabes por qué se te salió. Obvio que sí sé, Catalina, pero no sé si te va a gustar mi respuesta a ti también y no quiero que tú te enojes. Dime la verdad. ¿La verdad? Pues es que, pues el otro día, el beso que nos dimos, que obviamente fue sin querer, pues no sé qué me ha pasado, Catalina, que pues no puedo dejar de pensar en ti y en ese beso que nos dimos. Ya ves, te enojaste. Es increíble, Renata. Me vengo a enterar por la policía que estabas aquí en la noche en que murió Ignacio. Tú dijiste que estabas llegando desde Pozclán, que viniste en cuanto, en cuanto te enteraste. Bueno, ¿por qué están tan locos por esto? Sí, vine unos días antes, no les avisé, pero ¿por qué es tan terrible? Porque aquí el tema no es que nos tengas que dar cuentas de lo que haces de tu vida. Aquí el tema es que mentiste y no solo me mentiste a mí, le mentiste a Santiago y le mentiste a la policía. ¿Y por una mentira tonta soy culpable de todo lo que ha pasado, incluso de la muerte de Ignacio? A ver, Renata, nadie te está acusando de nada, solo queremos saber por qué no dijiste la verdad, solo eso. ¿Realmente quieren saberlo? ¿Están seguros? Porque el que busca encuentra y yo creo que no les va a gustar lo que van a escuchar. Por supuesto que quiero saberlo, aunque no me vaya a gustar. A ver, Clara, seguramente Renata tiene una razón válida y convincente e inocente, ¿verdad, Renata? Pues ni tanto, Santiago. Si realmente quieren saberlo, vine a ver a mi amante, un hombre casado, de esos que engañan a sus esposas con mujeres liberales como yo y luego andan de hipócritas. No quise decir la verdad para que no lo interrogaran y su familia no se enterara. ¿Contentos? Pero, Abre, ¿estás hablando en presente? ¿O sea, sigues con él? Sí, sigo con él. ¿Quieres saber algo más? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llaman sus hijos? ¿Sabes cómo se llama su esposa? ¿Por qué no me dijiste nada? Yo no te habría juzgado. ¿Estás enamorada de él? Tal vez. O tal vez solo estoy obsesionada. Hay veces que quisiera matarlo y hay otras veces que quisiera rogarle que deje a su esposa y se quede conmigo. ¿Ocupado? ¿Sabes una cosa? Yo siempre pensé que los detectives privados solo existían en las películas gringas. Pues sí, sí existen y son muy reales. Nada más que se especializan en otras cosas, en fraudes, en otro tipo de cosas. ¡Guau! ¡Qué interesante! Oye, deberíamos de platicar más seguido, ¿eh? Yo conviví bastante con Ignacio. Digo, una prueba de que convivimos bastante creo que es esto. Bueno, todo lo que tenga que ver con Ignacio, bienvenido. Muchas gracias. Va. ¿Quieres una galleta? Sí. Oye, Ingrid, ¿no tienes algo más importante que hacer? Lo que pasa es que todo el tiempo estás haciendo absolutamente nada. Igual y te puedo recomendar no sé unos cuantos libros o puedes buscar en internet cómo educar a tu bebé, cosas así, ¿no crees? ¡Guau! Mi cuñadita ya sacó las garras. Tómalo como quieras, pero Robles y yo estamos trabajando, fíjate. Ya. Bueno, los dejo a trabajar. Luego platicamos. Muchísimas gracias. Oye, ¿por qué te pones así? Ella solo quiere brindarnos su ayuda. Ay, quiere ayudar. Tú sabes que en todas las películas de cine negro siempre hay una mujer que arruina todo, que es mala, ¿no? Oye, ¿ella no está en los sospechosos de lo que le pasó a Ignacio? Pero porque algo tiene. No sé, algo, algo. ¿Algo? ¿Lo noto? Sí. Juancito, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué le pasó a la mamá de tu chavito? Se murió en el parto. Ya, en serio, güey. ¿Es en serio? No sabía, güey. Perdóname. Oye, ¿alguna vez te engañó? Pues no que yo sepa. No que yo sepa. Claro, So. ¿Y qué hubieras hecho? Es más, ¿qué hubieras hecho si se hubiera ido con otro tipo? Pues ella nada, porque es la madre de mi hijo. Pero al tipo ese sí le rompo su maraca. Claro. Claro. Hijo, ¿verdad? Eres todo un sabio, So. ¿Sabes? Te voy a encargar algo, So. Necesito que sigas a Mario Escobedo. Que lo sigas, pero a conciencia, So. ¿Sí? Síguelo a todos los lados, donde vaya. ¿Sí? Hazlo bien, Oso. Necesito que le encuentres, no sé, algo turbio. ¿Está claro? Pásame la bolsa que está detrás de la barra. Ya dásela a tu chavito. Dile que es de parte de Hans. Gracias. Échale. Quiero que sepas que el divorcio no tiene absolutamente nada que ver contigo. ¿En serio vamos a tener esta conversación? Pablo, en serio. Las cosas se platican, tenemos que hablar. Quiero que sepas que tú no tuviste absolutamente nada que ver, no tuviste la culpa. Tu papá y yo te queremos muchísimo. O sea, que esta vez no es mi culpa. Bueno, no te voy a negar que tus actitudes, wow, ayudaron muchísimo, ¿verdad? En el matrimonio, pero definitivamente no, no es tu culpa. Te queremos y esto es cosa de adultos. Vaya. Y están haciendo las cosas de manera civilizada, ¿no? Así es. Y lo estamos haciendo de manera civilizada porque te vemos tan feliz con lo de la universidad. Sí, me doy cuenta, de manera civilizada. Digo, tú le cortas las camisas a mi papá, él te baja las llantas, pero están haciendo las cosas de manera civilizada para no perjudicarme. A ver, te puedes esperar tantito. Tu papá me ponchó las llantas del coche. Y no solo eso, estuvo a punto de matar a Diego, mi jefe. ¿Jefe? Jefe, mamá, neta. Amante, ¿no? Para que suene lindo. ¿Ah, sí? Pues para que te lo sepas, Diego ya no es mi amante. Eso se acabó. Mira, mamá, no me importa. Tú y mi papá se tienen en una guerra muy poco civilizada. De hecho, no creo que hiciste tal cosa como una guerra civilizada. Pero por favor, déjeme aparte, ¿sí? No quiero hacer un daño colateral. Bien, pues ya está preparada la declaración de bienes, en la cual tienes todo y cada uno de los pesos justificados. Así que a Mario le salió el tiro por la culata porque ahora lo vamos a contrademandar. Y va a tener que explicar sus ingresos, en los cuales yo estoy seguro que va a incurrir en una o varias irregularidades. Sí, seguramente. No puedo dejar de pensar en lo que nos dijo Renata. No me explico cómo fue que pudo haberse callado una relación por tanto tiempo que la está carcomiendo, que la está lastimando. Tu hermana es una cajita de sorpresas. A mí ya no me sorprende nada. No, bueno, pero ella nunca ha sido una mujer desleal, nunca ha sido traicionera. Yo creo que debe estar enamorada de este hombre. Pero, ¿cómo fue que lo pudo haber escondido? Seguramente lo conocemos. ¿Sabes qué, mi amor? No quiero hablar de tu hermana. Ella sabrá lo que hace, cómo lo hace y con quién lo hace. ¿De acuerdo? O sea, ni cómo justificarla. Tampoco seas hipócrita. No puedes juzgar a mi hermana como si estuvieras libre de culpa. No quiero hablar de tu hermana como si estuviera. Santiago Maite, ¿cómo estás? Me da mucha pena, pero necesito un abogado Y quién mejor que tú para ayudarme es para divorciarme de Francisco Mira, Maite, me gustaría ayudarte, pero pues Francisco también es nuestro amigo Yo sé, yo sé que eres su amigo y también eres mi amigo Y qué mejor que me ayudes tú con esto, de verdad te necesito, Santiago Mira, Maite, vamos a hacer una cosa, yo lo pienso y te devuelvo la llamada, ¿de acuerdo? No, 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 después no, si nos podemos ver hoy, nos podemos ver mañana Lo que no quiero es que Francisco se adelante y cometa una tontería y... Por favor, por favor, Santiago Ok, va, va Gracias ¿Quiere que le ayudes con su divorcio? Sí, y en estos casos no sé qué hacer Qué barbaridad, jamás pensé que Francisco y Maite se divorciarían Y menos de esta manera Los dos son buenas personas, son gente decente Pero bueno, tengo que reconocer que Francisco se está portando muy mal Francisco se está portando muy mal Pues déjame decirte que Maite también es una joyita, ¿eh? No, 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 nada más Sí, aquí está, ahora te lo paso Chao Ahora es Francisco que quiero hablar contigo Hola Francisco, ¿qué pasó? Sí, 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 sí me enteré Ajá Me lo dijo Clara ¿En qué te puedo ayudar? Eh... Pues me gustaría, pero Pues Maite también es amiga de la familia Entraría en conflicto de intereses A ver, Santiago Lo... A ver, escúchame Lo que pasa es que necesito hablar con alguien de confianza Maite me fue infiel Eso juega a mi favor, ¿cierto? Pues puede que sí En algunos casos sí Necesitas pruebas Oye, Francisco De verdad me gustaría ayudarte Pero... ¿Sabes qué? Déjame consultarlo con la almohada y con Clara Y hablámoslo ¿De acuerdo? Y mientras consigo pruebas Supongo yo, reúno las que pueda No, tú te esperas hasta que hablemos ¿De acuerdo? Y déjame darte un consejo Es mejor un divorcio amistoso Que la guerra esta que ustedes dos quieren empezar ¿Entendido? Bueno, así que tranquilito Bye ¿Y? Ahora sí no sé qué hacer Pues representar a Maite Y que Francisco se consiga un buen abogado Oye, Maite le fue infiel Sí, pero Francisco ya lo golpeó, ¿no? Además, si ser infiel justificara Que te despojaran de todos tus bienes Tú ya estarías en la calle Vamos a terminar esto, ¿de acuerdo? Sorpresa Al fin conseguí saber quién es la muchacha que aparece En el video del juez Osorio Connie Ortiz A ver, ven, acompáñame Es guatemalteca Aparentemente quiso subir a la bestia con su hermana Cuando era pequeña Seguramente quería ir a Estados Unidos Pero pues aquí la captaron ¿Quieres café? No, gracias ¿Y la hermana? La secuestró un grupo delictivo aquí en México ¿Ya te comunicaste con la familia? No, la verdad no No he podido comunicarme con ellos Ah, qué lástima Siempre los desterrados se vuelven carne en cañón Bueno, tenemos que encontrar a Connie A la familia, a la hermana Tenemos que hacer algo Esto no puede seguir pasando, ¿ok? No Eh... ¿Sabes qué pienso? Es una tristeza lo que está pasando en la frontera sur Lo que estamos haciendo con los inmigrantes es horrible Tenemos que cambiar a esos rojas Bueno, sigue en eso Sí, señor Y sigue sin aparecer Ya le envió un mensaje en clave Diciéndole que el juez Osorio está preso Puse en todas mis redes sociales que le estoy buscando Y nada Ok, hay que tener paciencia Hay que dejar que Fanny se comunique con nosotros De todas maneras, Hans está muy involucrado Con lo que le pasó a Karina No creo que sea tras otra chava No lo sé Ni bien lo dijiste, Fanny me escribió Ve Ok, a ver ¿Estás bien? Bien Súper Súper Ok, a ver ¿Sabes que el juez ya está preso? Ya no te puede hacer nada El juez es lo de menos Tarde o temprano tenía que caer Entonces el juez era uno de los que se metía contigo Sí Era un cerdo Y me alegra que vaya a la cárcel No solo por mí, sino por lo que le hizo a Karina O sea, que él mató a Karina Sí Pero él no es el peor Hay personas más arriba que el juez Ellos lo entregaron Ayúdanos a denunciarlo Para que esto no le pase a nadie más Y tú estés segura ¿Me contesta esto? Está bien Yo les voy a decir dónde están las chavas Pero solo si me juran Que no me vuelven a buscar Yo zafo Listo Lo hice bien Me gusta Me gusta Muy bien, Fanny Estás ganando otra vez mi confianza